hola buenas noches acá los y las recibo escuchando una musiquita ¿cómo están todos y todas? ¿se me escucha bien? espero que sí ¿cómo están? bueno, hoy tengo uno de mis libros preferidos acá que se llama el cielo con las manos hola buenas noches acá les habla la Nati, Bullati, la profe de teatro encargada del viernes, este viernes frío pero igual espero que estén bien, que estén calentitos y calentitas en sus casitas bueno, les contaba que les voy a leer un pedacito, una partecita de del cielo con las manos, de Mempo Yardinerica, porque seguramente muchas y muchos lo conocen un escritor chaqueño que a mí me gusta mucho, es uno de mis escritores favoritos, me leí todas las novelas y a este me encanta nada, habla de un personaje que está en el exilio y que extraña, ahí recuerda, añora sus años de infancia y sobre todo un amor en particular que bueno, justo lo que les voy a leer es una partecita sobre eso porque me encanta el amor bueno y además es un texto que yo dije en una obra de teatro y que me encanta por eso se los quiero compartir para que vuelva al teatro con esta ansiedad de teatro que siento todos los días espero que ya va a volver bueno, voy a apagar la misiquita y les empiezo a leer me escuchan bien, ¿no? si, 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 si no hubieran hecho algo bueno Aurora pintaba no sé si les dije dibujaba trazos que a veces me resultaban imposibles de entender creaba colores firmes casi siempre el azul, el marrón y el rojo que luego degradaba en torsos y caderas de innumerables decapitados generalmente pintaba pedazos de cuerpos de mujeres gordas, viejas que pretendían ser horribles pero no sé cómo mantenían una cierta belleza una armonía fascinante pero a la vez repudiable yo no sé cómo hacía Aurora para congeniar la pintura con la biología pero tenía un talento ahora no sé por qué le digo todo esto quizás recurro a las palabras para distraer mi atención de lo principal es como una manera de no pensar una forma de olvido y el olvido es cruel despiadado sobre todo cuando se trata del olvido al que nos condenan los demás aquellas cosas que le vengo contando aunque sucedieron hace mucho siguen vivas en mí Aurora no ha muerto jamás murió en mi memoria y por eso debe ser que ahora recobra tanta vida y genera tanto pánico yo no sé si la he seguido amando o si la amo todavía pero sé que el amor que le profesé me marcó todos estos años y eso no es poquita cosa me quedé recordándola en silencio teniéndola acaso de manera concreta y tangiblemente inútil sin atreverme a decírselo a buscarla, a obligarla a ser partícipe y responsable de lo que hizo porque un amor no es producto de una sola persona no hay práctica unilateral en el amor ella también fue responsable de que yo la quisiera ahora me siento doblegado ha de ser por eso que insisto en esta sensación de culpa que seguramente no es sino la expresión de culpas viejas de una rabia sólida como un dintel de madera del apacho porque uno es tramposo no hay caso en vez de largarse a llorar en lugar de reconocer que uno está hecho pelotas opta por disgresiones como esta para retener su atención para que no me deje solo, Jaime no hay nada peor que el miedo de estar solo lo cual es una soberana estupidez porque siempre estamos solos porque a todos nos faltan las auroras porque todos, alguna vez amamos a una aurora que nos cagó la vida y uno entonces se queda así aferrado a una oreja como la suya pero para descubrir a cada momento que no tiene rumbo que los rumbos no existen y solo hay caminos que conducen a ninguna parte escenarios que se cree recordar caras que aparecen para después espumarse y hay también un amor y un odio así de grande como estos que ya no sé cómo hacer para explicarlos para racionalizarlos a fin de que duelan menos porque la racionalización usted sabe es una manera de enfriar las cosas bueno y ahí termino hoy si no lo leyeron leanlo porque es muy bonito se los recomiendo mucho y ahora que tenemos tiempo podemos dedicarnos a leer todo lo que queremos ¿cómo están? hola Elena siempre me saluda y ella que es mi alumna de teatro ya nos volveremos a encontrar en el teatro en las clases en las aulas dejaremos de extrañarnos para darnos abrazos y besos que tanto extrañamos bueno espero que estén muy bien que estén disfrutando de la noche calentitas con un chocolate o un tecito o algo rico y bueno espero que les haya gustado y nada les mando un abrazo grande 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 y que anden bien buenas noches vamos a ver